Carla Estrada y un adiós de telenovela, Televisa ordena auditoría y empleados la acusan de malos tratos. Hace unos días, Carla Estrada confirmó el fin de su etapa en Televisa, luego de una relación de trabajo que se extendió 48 años, tiempo en el que Estrada estuvo al frente de telenovelas que se volvieron clásicos de la televisión mexicana. En programas de YouTube, comenzaron a cobrar fuerza especulaciones sobre una auditoría ordenada por Televisa, a los últimos proyectos hechos por Estrada. Ante la fuerza que cobró esta versión, la productora se pronunció sobre la polémica durante un encuentro con la prensa en la Ciudad de México, donde desestimó las especulaciones. Ahorramos muchos millones, fue impresionante que pudiéramos lograr el trabajo que hicimos. Creo que no hay una producción que haya ahorrado tanto dinero, con la calidad con la que la entregamos. La productora hacía referencia a Ella Soy Yo, dio serie de 50 episodios sobre la cantante Gloria Trevia, que fue cancelada por no haber cumplido con las expectativas de audiencia que tenía Televisa, de acuerdo con algunos periodistas de espectáculos. Ahora, la salida de Carla Estrada de Televisa se ve empañada por acusaciones de malos tratos hacia trabajadores de sus producciones. La información fue divulgada por el programa de Internet en Shock del periodista Jorge Carvajal. De acuerdo con el presentador, un sindicato de trabajadores denunció durante años exigencias, gritos y humillaciones, en caso de cometer pequeños errores durante las grabaciones, de parte de Carla Estrada hacia los empleados. Las nuevas acusaciones han cobrado fuerza en redes sociales y medios de información. Sin embargo, Carla Estrada aún no se pronuncia al respecto. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.